... Déjame ver si puedo complacer alguna de las cosas que me está diciendo la gente en esta entrevista con Guarucuya Félix. Me están diciendo que también le diga las quejas. Me dice Guarucuya que solo le he planteado quejas desde que comencé. Le planteaba uno que entró, pero realmente, ¿verdad? La gente que estaba cuestionándole. Pero además me parece muy bien porque tiene que haber una estación de la gente... ¿Eliminación del barrilito, cofrecito? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo siento que lo dejo entender. No es una función del Congreso y creo que lo he explicado muy bien. Dice que sí, que hay que eliminar el cofrecito del barrilito. La politización de la justicia, rápidamente, 30 segundos. Bueno, es uno de mis ejes, porque el hecho del tema de justicia es que tenemos que tener una gran transformación en justicia. Yo creo que hemos avanzado, pero nos queda mucho trecho por avanzar. Y tenemos temas pendientes que resolver en temas de justicia. Sobre todo, abaratar la justicia para los más pobres y hacerla mucho más expedita. Podría decir el cómo, pero no nos da tiempo. No solo el qué, sino cómo se hace eso. Yo quiero que pongamos a ver qué me dice esta situación. Ayer Amarante Várez renunciaba a seguir aspirando. Es un área que ha copado mucho los periódicos, que en cierta manera ha dejado de fuera otras candidaturas. No se habla de que se va a escoger también los que van al Congreso, en el Partido de la Liberación Dominicana, porque se está muy pendiente de esa posición. Es normal, porque además, fíjate que es la primera vez también que en este proceso, bueno, en el país que tenemos una ley electoral que establece plazos como lo que establece la ley del régimen electoral, Sí, es mucho mejor. Fíjate que si tú sales a la ciudad, tú no encuentras que haya una movilización en las ciudades que altere la tranquilidad de los ciudadanos, porque hoy en día la ley está acotando a los partidos políticos a que las primarias internas sean primarias internas. Hablando de esas primarias, las del PLD, vean lo que dijo Amarante Várez. Vamos a ver cuando renunciaba. Tenía una queja y grave la queja que él manifiesta. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad. Y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa serma del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado. Y efectivamente da un paso al costado, se sale. Esto que ha dicho Amarante Vare, sin duda, es una denuncia. La situación interna del PLD pone en una situación desventajosa. Otros están utilizando recursos, dice él, hasta el último minuto. ¿Qué piensa Borocuya, feliz de eso? Yo respeto la opinión que tiene Carlos Amarante Vare, piensa que él aspira presidente. En el espacio en que yo interactúo, yo no he vivido esa situación. De hecho, lo que vivo es una situación donde los precandidatos, en sentido general, estamos muy igualados en sentido general. Por supuesto que hay que respetar la opinión de Carlos Amarante Vare, es un compañero que tiene muchos años de militancia en el partido político y que además fue senador de la República y que ha ocupado posiciones importantes en el país. Una denuncia de esa naturaleza es una denuncia seria dentro de la organización política, pero él tiene que sostener las denuncias que ha puesto sobre la mesa. ¿No percibe usted que haya utilización de recursos en ese proceso interno del PLD ahora, que la candidatura, por ejemplo, de Gonzalo Castillo sea avasallante, tomando en cuenta que al parecer cuenta con el apoyo dentro del Estado? Fíjate que eso no es lo que yo veo en el territorio. Y me muevo en una parte del territorio del país, en el Distrito Nacional. No exactamente es lo que percibo. Entonces, Carlos Amarante tiene razones para hacer su denuncia, él tendría que demostrarlo al interior de la organización política. Yo entiendo que lo que se había acordado era el sistema de encuestas y habría que acogerse a lo previamente pactado. Pero respeto las opciones que tiene cada quien de tirar adelante una candidatura o dar un paso al costado como él lo ha hecho. Hay gente que cree que igual las posibilidades que tenía eran pocas. Entonces, bueno, cada quien maneja su estrategia en función de su propia visión que tiene de sí mismo, de la posición que ocupa. No hay duda de que estar en el poder y competir en un proceso electoral le da ventaja a quien está compitiendo. Sin ninguna duda. Decía un gobernante italiano que lo que desgasta no es el poder, sino la oposición. Es estar en la oposición lo que desgasta. Por supuesto que esto se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Pero evidentemente que cuando tienes una posición de gobierno, eres el, digamos, el candidato a vencer en todo caso. Es el que tienes la ventaja. Tienes el favor de la mayoría de las personas. Esto que voy a hacer lo suelen hacer con las revistas. Es una palabra y usted la asocia con algo. Un nombre de una persona y usted lo asocia con una palabra, por ejemplo. Una sola palabra. Si yo le digo Danilo Medina. Responsabilidad. Y si yo le digo Leonor Fernández. Inteligencia. Juan Bos. Creador. Peña Gómez. Participación social. Félix Bautista. Félix Bautista. Cuestionamiento. Exacto. Me faltan algunos, pero con esa nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Edith. Gracias a Guarucuya Félix por estar en esta jornada. ¿Tiene oficina? Bueno, oficina, oficina, no exactamente. ¿De qué comando de campaña? No, no, no. Porque como es precandidato, eso será después. Tengo un pequeño espacio, pero no hay así como un comando de campaña. Modestamente. ¿Pondrá normas para recibir dinero o recibirá dinero? No, ya están las normas. ¿Ya están las normas? ¿Piense cumplir? No, he estado cumpliendo. Hay que regirse por las normas que establece la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral. Y eso está vigilado por la Junta Central Electoral. ¿Cómo evitar que un dinero del narco, por ejemplo, entre en las campañas? Eso es complicado y eso hay que saber muy bien de quién recibir una donación. Y además, si te sujeta a lo que establece la ley del partido del régimen electoral, creo que ahí ya tienes un buen filtro. ¿Se puede lavar una lavandería grande por 20 años sin que una autoridad lo sepa? Podría ocurrir, de hecho ocurre. Países como Italia, por ejemplo, la mayor parte de su economía sigue siendo una economía sumergida, no es una economía transparente. O sea, fíjate que es muy difícil a veces detectar determinadas actividades porque la naturaleza de la actividad ilícita es precisamente que está sumergida. ¿Y cuando no se sumerge y la exponen en las redes sociales, como aquí? No, no solo aquí. De hecho, en España acaban de desmantelar las principales redes del sur de España precisamente porque los narcotraficantes la exponían en Instagram y estaban presumiendo de la actividad ilícita en Instagram. Las autoridades pudieron intervenir, pero fíjate que tenían más de ocho años detrás de ese grupo mafioso. Y hasta que no llegó hasta detectar en Instagram que comenzaron a subir redes, quiere decir, la actividad ilícita siempre es complicada combatirla, precisamente por la naturaleza que tiene. Ahora, lo importante es que cuando se detecta se le dé la mayor de las sanciones posibles según establece la ley. Gracias, Guarguilla. Guarguilla Félix es precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos sostenido esta conversación en términos políticos, de todo, gracias a la gente. Que ha estado participando, tenemos un chat muy activo hoy, la gente hablando de política porque la gente está en política. Eso es importante, yo creo que las personas tienen que hablar de política y sobre todo tener participación activa en política. Yo le agradezco a todos y a cada uno, si todos, cada día que se suman a este debate, que formulan sus preguntas, dan sus opiniones, sugieranme también en entrevistas, no hay problema, que estoy para servirles. Gracias a los que han hecho este espacio, un espacio posible. Yo les deseo que pasen un buen fin de semana y el lunes a las 11 de la mañana, si Dios quiere, aquí estaremos. Gracias.